17 personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos que realizó el Organismo de Investigación Judicial durante la mañana de este martes 7 de septiembre en varios sectores de la región Brunca. Los allanamientos se realizaron en Río Claro en Golfito, Ciudad Neili en Corredores, Pérez Celedón y el Cantón de Osa, tanto en viviendas como en vía pública. Aquí en Pérez Celedón, los trabajos se realizaron en casas ubicadas en Mollejones, Villa Ligia y San Juan Bosco y otra detención en vía pública en Pejiballe, dejando a cuatro personas detenidas. Estas personas figuran como sospechosas de conformar una organización delictiva dedicada en apariencia al contrabando de licores, pólvora y otros artículos, así como también se le vincula con el delito de infracción a la ley de psicotrópicos y delitos funcionales, como corrupción de funcionarios públicos. Se relacionan con una investigación que proseguimos desde el año 2019 y que atañe a corrupción de funcionarios. La investigación se centró en una organización criminal que realizaba transporte ilegal de mercaderías desde la zona sur hasta el valle central de nuestro país. Esta mercadería estaba constituida en algunas oportunidades por licor, en otras ocasiones por pólvora e incluso logramos vincular a esta estructura criminal con un transporte de clorhidrato de cocaína que el propio organismo de investigación judicial investigó y que realizó un abordaje. En apariencia, esta organización delictiva reclutó dentro de sus miembros a oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, quienes supuestamente cumplían con la labor de asegurar que el traslado de las mercancías que ingresaban de forma ilícita al país a través de la zona sur llegara a su destino sin ningún contratiempo, esto por medio de las diferentes rutas que utilizaban. Este grupo que formaba parte de la estructura delincuencial se encargaba de brindar vigilancia a los transportes de mercadería ilegal que planificaba la estructura criminal, adicionalmente utilizaban los bienes facilitados por el Estado para el cumplimiento de sus funciones a efectos de brindar cobertura a estos tránsitos de mercadería ilegal. Nos referimos a los vehículos, a radios de comunicación y evidentemente a todos los aditamentos que les facilita el Estado. Según el dato suministrado por el OIJ, entre los detenidos aparecen nueve oficiales de la Fuerza Pública Activos, un oficial activo de la Policía de Fronteras y otro exoficial también de Fronteras. Durante la investigación del OIJ de Corredores, con colaboración de otros cuerpos policiales, lograron el decomiso de 4,703 unidades de cerveza, 736 botellas de licor y 60 unidades de pólvora. También, en el mes de julio del año pasado, se logró el decomiso de 885 paquetes de cocaína en el sector de Playa Piñuela, en Osa. Ese día, se detuvo a siete personas y se decomisaron 14 armas de fuego. Para la realización de este operativo, se contó con la colaboración de agentes judiciales de San José, Limón, Pérez Celedón, Santa Cruz, Osa y funcionarios de la unidad canina del OIJ.